En otra información, en temas energéticos, la Comisión Reguladora de Energía otorgó los primeros 550 permisos para la venta de gasolinas y diésel a estaciones de servicio que ya están operando y señaló que aquellos que no cuenten con este requisito no serán abastecidos por Pemex. La CRE informó en un comunicado que a partir del 1 de enero de 2016, los propietarios de gasolineras deberán cerrar con este nuevo permiso para continuar con sus actividades. Así lo dijeron conforme a la ley a partir del 1 de enero de 2016. Pemex no podrá surtir a expendios que no cuente con el permiso de la CRE. La Comisión espera el cumplimiento por parte de los expendedores de gasolinas y diésel que aún no han iniciado sus trámites, dijo este jueves Francisco Salazar Díez de Solano, comisionado presidente de la CRE, durante la sesión donde se entregaron estos permisos. Las empresas que se dediquen o se interesen en participar en el transporte, distribución o almacenamiento tanto de... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.